... Saludos y muy buenas noches, bienvenidos a la segunda edición de las noticias de TG7. Gracias por elegirnos un día más para informarles sobre todo lo ocurrido en nuestra provincia. Hoy es lunes 22 de septiembre, comenzamos con titulares. 200 asociaciones sin ánimo de lucro de Granada podrán beneficiarse durante el 2015 de una bonificación en sus tasas de basura. Previa petición por parte de las organizaciones, el Ayuntamiento de la Capital ha aprobado que se acojan a las tarifas domésticas. La Diputación de Granada y el Ministerio del Interior han firmado un convenio de colaboración para dotar con 200.000 euros a las casas cuartel de la provincia, con el objetivo de reformar sus instalaciones. Serán 21 los acuartelamientos que se beneficiarán de este acuerdo propuesto desde la Diputación Provincial. Y España es uno de los destinos que más escogen los turistas musulmanes. Con el objetivo de potenciar este tipo de visitas, estos días se celebra en Granada el primer Congreso Internacional sobre Turismo Al-Al. Un encuentro idóneo para establecer contactos y promocionar así los turoperadores y agencias de viajes árabes. Los jóvenes emprendedores tienen una oportunidad para aprobar su negocio gracias a la iniciativa puesta en marcha por el Ayuntamiento de Granada para la utilización de espacios comerciales en distintos lugares como Merca 80 y el Centro Comercial Serrallo. Es el caso de la empresa recién nacida Cosmética Artesana que se ha acogido a este programa, gracias al cual durante seis meses podrán utilizar estas instalaciones a un precio muy por debajo de mercado. Inés es una de las jóvenes empresarías que se ha animado a llevar su proyecto adelante. Cumplía los requisitos mínimos que exigía el Ayuntamiento para participar en este proyecto y ahora durante seis meses podrá gestionar su negocio de cosmética natural en el Serrallo Plaza. Es materia prima para elaborar cosméticos en casa. Nuestra intención es hacer cursos y talleres para que la gente pueda aprender y darse cuenta de que elaborar un producto bueno puede ser sencillo, divertido y muy económico. El objetivo es que pasados los seis meses pueda dar el salto para consolidar el negocio. Invitamos a cualquier joven o mayor que quiera iniciar una andadura empresarial a que solicite en la Concejalía de Empleo o en la Concejalía de Juventud uno de estos espacios. Son unos requisitos muy sencillos que lo que vienen siempre es a promocionar a todas esas empresas creadas, jóvenes, nuevas que buscan por una oportunidad y un sitio quizás como este para poder desarrollarse. Los espacios comerciales que se pueden solicitar están ubicados en el Serrallo y en Merca 80. Tienen carácter rotatorio y unas cuotas muy por debajo del precio de mercado. Así en Merca 80 se pagan 50 euros mensuales y en el Serrallo solo 150. Las ordenanzas fiscales para el año 2015 fueron anunciadas por el equipo de gobierno como las más solidarias que se podían hacer. Un articulado que permitirá la reducción de la tasa de basura a asociaciones y ONGs que realicen una labor social. Una petición histórica por parte de estas entidades que beneficiará a unas 200 asociaciones. Las entidades sin ánimo de lucro que trabajan en Granada en el ámbito social se beneficiarán de reducciones en la tasa de basuras, un cambio en la ordenanza fiscal impulsado por el Ayuntamiento de Granada que responde a la propuesta realizada por el Área de Bienestar Social y a la petición del Consejo Municipal de Personas con Discapacidad. Calculamos que entre 200 o 250 entidades van a poder beneficiarse de esta medida. Algunas que tengan más de una sede, lógicamente, también podrán hacerlo siempre y cuando la finalidad que se lleva a cabo, como digo, tenga ese carácter social. Así se aplicará de oficio la tarifa doméstica en lugar de la industrial o la comercial a todas las asociaciones sin ánimo de lucro con fines asistenciales, atendiendo de este modo la reivindicación histórica del sector. Si multiplicamos la diferencia, al cabo del año sí se pone un dinero. Para nosotros sí es un dinero importante, porque estamos hablando de cantidades que las asociaciones siempre nos movemos en cantidades muy pequeñas, para, sobre todo, el mantenimiento no es muy costoso. Una iniciativa que viene a apoyar la conexión del consistorio con las personas más vulnerables. Y cambiamos de asunto con críticas a la peatonalización de la ciudad. Ha comenzado su comparecencia el concejal socialista Miguel Ángel Fernández. Palabras que señalan a la peatonalización del barrio de Plaza de Toros y Doctores, exigiendo una comunicación correcta con el barrio de La Cruz y con la zona centro. Fernando Fernández también ha solicitado a Urbanismo el inicio inmediato de estas obras. Nos llevamos más que dos calles hechas y el anuncio de una nueva, sin saber muy bien si hay una planificación absoluta y se han visto todos estos inconvenientes o todos estos pormenores que debe contemplar todo proyecto de peatonalización. El pasado viernes, el defensor del pueblo andaluz, Jesús Maestu, realizó una serie de peticiones a José Torres Hurtado, una reunión con el alcalde en la que se abordó el tema de la zona azul, la fotogrúa y la ley de transparencia. De este encuentro ha hablado el portavoz de Izquierda Unida, Francisco Puentedura, pidiendo el cumplimiento de estas solicitudes, además de la relacionada con los cobros de plusvalías en daciones en pago, una reunión sobre la que también ha hablado el portavoz municipal, Juan García Montero. ...conocer qué respuestas va a dar el gobierno municipal del Partido Popular a los requerimientos que hizo al alcalde, el defensor del pueblo andaluz, sobre asuntos que afectan a la ciudad de Granada. Fue el primer contacto del defensor, es una nueva responsabilidad con la corporación municipal, que siempre está muy por la labor de colaborar con la oficina del defensor del ciudadano, en el caso de la ciudad de Granada, como ejemplo de lo que es una buena gestión de una oficina de este tipo y, por supuesto, también con el defensor andaluz y con el del pueblo español. La Diputación Provincial de Granada, junto al Ministerio del Interior, invertirán 200.000 euros en la reparación de las casas cuartel de la provincia. Esta mañana firmaba en el convenio el presidente de la institución, Sebastián Pérez, y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez. Ambos insistían en el compromiso del gobierno central con la provincia de Granada. Los 21 acuartelamientos de la Guardia Civil de la provincia de Granada cuentan ya con una inversión de 200.000 euros que el gobierno central, a través del Ministerio del Interior y la Diputación Provincial, ponen a su disposición para la mejora de sus instalaciones. El compromiso del gobierno de España con Granada y con los ciudadanos de Granada, a través de una inversión de 100.000 euros por parte de la Diputación Provincial y su equivalente por parte del Ministerio del Interior, que quedan formalizados y recogidos en este convenio. Inversión con un claro fin. Pretendemos mejorar las condiciones de trabajo, pero en el caso de la Guardia Civil, además, necesariamente, también las condiciones de vida de quienes se desempeñan al servicio de los ciudadanos, al servicio de los granadinos. Este convenio se une a los anteriormente afirmados, acuerdos que ascienden ya a más de un millón de euros de inversión. El importe ya va por encima del millón 200.000 euros desde que firmamos el primero. Yo creo que es una cifra más que respetable, sobre todo en los tiempos que estamos viviendo. Todas esas pequeñas actuaciones han hecho posible que, además de mejorar su calidad de vida, los usuarios cada día estén más satisfechos. Esta iniciativa parte de la Diputación Provincial Granadina y ha servido para que otras provincias hayan propuesto al Ministerio del Interior la firma de convenios similares. Granada acoge desde hoy el primer Congreso Internacional Europeo sobre Turismo Islámico. El encuentro, que cuenta con la colaboración del Patronato Provincial de Turismo, da una oportunidad única para establecer contactos y promocionar a empresas y destinos turísticos entre los profesionales asistentes, especialmente turoperadores y agentes de viaje de todo el mundo y, particularmente, procedentes de Oriente, Medio y Lejano Oriente. El turismo islámico, conocido como Jalal, ofrece grandes oportunidades. Por ello, Granada acoge desde hoy un congreso en el que participan turoperadores y agentes de viajes de países de estas zonas del mundo. Un encuentro en el que el Patronato Provincial de Turismo ha puesto un empeño especial por el gran negocio que supone para Granada. Todo lo que sea la demanda y que vengan viajes organizados de este tipo con musulmanes y con gente de otros países van a tener un gasto real, tanto en los restaurantes, hoteles como en los establecimientos de la provincia. Y otro también muy importante para el Patronato es, sin lugar a dudas, la promoción turística que se hace de este evento. Aquí están los mayores turoperadores y agentes de viajes que trabajan con los musulmanes. En el marco de este congreso se ha señalado la importancia de que las empresas turísticas españolas cuenten con la denominación certificación Jalal para atraer así a turistas musulmanes. El sector empresarial tiene que adaptarse a las necesidades y a las costumbres que el propio turismo demanda para adaptar los establecimientos, los restaurantes, los hoteles a esas expectativas. Según la Organización Mundial del Turismo, España es un destino preferente para los turistas musulmanes, especialmente procedentes del sudeste asiático y del mundo árabe. El Palacio de Carlos V acoge desde hoy hasta el 26 de septiembre un curso en el que se analizará el 30 aniversario de la Declaración de la Alhambra y el Generalife en la Lista del Patrimonio Mundial. La acción formativa organizada por el Monumento Nazarí en colaboración con el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada contará con expertos de gran prestigio nacional e internacional. Como digo, una oportunidad para reflexionar sobre lo que representan hoy los retos de los bienes que están inscritos en la lista del patrimonio, que creemos no es solo un fin en sí mismo, sino un compromiso, una realidad. Un grupo de escolares con necesidades educativas especiales han visitado hoy en el Parque de las Ciencias la exposición Luminario, una arquitectura al aire que estará abierta al público hasta el próximo 28 de septiembre. Una experiencia educativa singular que ha concluido con recreaciones artísticas realizadas por los escolares con materiales plásticos accesibles y adaptados. Hemos recibido esta mañana una visita de chicos especiales, que es un público que nos gusta muchísimo acoger a nosotros en Arquitectos del Aire. Es un público que reacciona de una manera extremadamente entusiasta y bonita adentro de la estructura. Y esperamos que se animen más colegios y que vengan más personas de este colectivo. El Partido Socialista ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa para exponer su punto de vista sobre cuestiones de educación con la entrada en vigor de la LOMCE. Como pretexto, los socialistas han hablado de diversos aspectos del sistema educativo, centrándose sobre todo en la comunidad andaluza. Políticas de becas, en las políticas de comedor, en los libros de texto. Para empezar, la reducción en profesorado es una reducción mínima, la mínima que nos permite la legislación que han aprobado. Estamos intentando que las sustituciones se hagan lo más rápidamente posible, por encima de las fechas que fija el Real Decreto que ha aprobado el Gobierno de Ber. La Asamblea Ciudadana Pro Referéndum ha presentado esta mañana en Granada su iniciativa para recoger firmas entre la ciudadanía con el objetivo de pedir que se realice una consulta para escoger entre monarquía o república. Este colectivo está integrado por la Unidad Cívica por la República, la Asociación Granadina Verdad, Justicia y Reparación, Izquierda Unida y Comisiones Obreras, entre otras agrupaciones. Hay un fortísimo movimiento republicano a nivel estatal. Es decir, hace apenas una década, hace apenas 10 años, las asociaciones que luchaban por el movimiento de la república eran muy minoritarias. Hoy día hay un respaldo tremendo. Estamos hablando, por ponerles un ejemplo, las marchas de la dignidad o algunas de las últimas convocatorias a las que han acudido más de un millón de personas. Cuando nos vamos de viaje muchas veces parece que llevamos la casa a cuestas, pero es que hay quien lo hace de manera literal. El turismo en caravana es cada vez más popular en nuestro país, una manera diferente de viajar que te permite recorrer distintos puntos con la comodidad del hogar y apto para todos los públicos. El mundo de las caravanas y autocaravanas, más que una opción para pasar unos días de descanso o vacaciones, es un estilo de vida. Cada vez son más las personas que escogen viajar de esta manera, con la casa a cuestas. Desde familias jóvenes que todavía están sin niños, de familias con niños, tanto familias jóvenes como familias ya de una cierta edad, y luego matrimonios ya jubilados, que ya suelen tirar a lo mejor para el tema de la autocaravana, por eso las hacen viajes ya más largos, y suelen ir solos, y entonces van buscando otro tipo de comodidades. Y es que recorrer medio mundo en una de ellas puede resultar una experiencia única y nada incómoda. Muy preparada, vienen con su dormitorio, con sus salones, cocina, la cocina viene con su frigorífico, con su hornilla, su fregadero, el cuarto baño viene con ducha también, aunque suelen venir más pequeñitos, pero vienen con su ducha, con su lavabo y con el váter químico, y prácticamente se puede decir que vienen acondicionadas como un pequeño apartamento. Y no solo comodidades, algo que resulta fundamental es la seguridad, y estos vehículos reúnen todas las características para que no tengamos ningún problema. De seguridad llevan todos los sistemas actualizados, y se puede decir que tanto en ejes, en ruedas, en amortiguación, incluso en estabilidad para el viento. Y en cuanto a precios, hay para casi todos los bolsillos. Además, el mercado de segunda mano funciona muy bien y se pueden conseguir muy buenas ofertas. Así que si ya están pensando en las vacaciones del próximo año, esta puede ser una muy buena opción. Hoy hablamos sobre una parte esencial dentro de la decoración de sus casas. Además de su capacidad para iluminar, la lámpara cobra protagonismo gracias a su gran variedad de diseños. Asimismo, con la invención de la LED, se puede conseguir una lámpara acorde a la vivienda, pero de menos consumo, mucho más asequible para su bolsillo. Es difícil imaginar una casa sin lámparas, un elemento que no solamente aporta luz, sino que forma parte de la decoración de la vivienda. Tal es que en el mayor número de ocasiones preferimos invertir más dinero en ellas que en otros elementos decorativos. Es un factor importante, muy importante, dentro de lo que es la decoración de casa. Entonces, bueno, también hay gente que a lo mejor le da más importancia a otros elementos. Así, en la actualidad, preferimos diseños modernos, contemporáneos, pero a la vez discretos, con formas arriesgadas que le dan el toque ideal al hogar. Son diseños muy modernos, diseños contemporáneos. Vamos a la última porque los fabricantes que tenemos son fabricantes de primer nivel. Además, la invención de la bombilla de bajo consumo LED ha cambiado la comercialización del mundo de la iluminación. Las grandes ventajas que tiene este tipo de bombilla han hecho que muchas se decanten por ella. Hay una variación importante de, digamos, de lo que es la luz convencional halógena o estándar a una luz LED, pero que la gente se va mentalizando. Así, la gente va buscando un tipo de lámpara moderna acorde con la decoración de nuestra casa y, por supuesto, actualizada gracias a las nuevas tecnologías. Continuamos ahora con otras noticias, pero en formato breve. La recaudación del reto del cubo helado por parte de la Asociación Española de Esclerosis Lateral Amiotrófica ha ascendido a 376.000 euros gracias a las cerca de 12.000 donaciones de ciudadanos anónimos, empresas, famosos del mundo del deporte, artistas y políticos. Esta cantidad de dinero ha sido recaudada durante un mes, aunque muchas personas continúan con el reto para concienciar a los demás sobre la enfermedad que afecta a más de 3.000 personas en nuestro país. Crecer unos centímetros sin necesidad de pasar por el quirófano, sin dolor y sin efectos secundarios, ya es posible en Barcelona. Se trata de una clínica de cirugía estética en la que se ofrece el denominado tratamiento Plus Altura, basado en una inyección de ácido hialurónico, una sustancia natural existente en el cuerpo humano y que va siendo reabsorbida con el tiempo. El tratamiento permite a una persona crecer entre 2 y 5 centímetros. Los nuevos billetes de 10 euros correspondientes a la serie Europa, que cuentan con nuevas y mejoradas características de seguridad que dificultan más su falsificación, comenzarán a circular mañana martes 23 de septiembre de 2014 en todos los países miembros de la Unión Europea. El Banco Central Europeo continúa así con su plan para lanzar la segunda serie de billetes de euros más de 10 años después de la entrada en vigor de la moneda única. Comenzábamos este informativo hablando de las ordenanzas solidarias y de cuestiones sociales, continuamos hablando. El Ayuntamiento de Granada y la obra social de la Caixa han firmado un convenio para que estas asociaciones y ONGs, así como los ciudadanos, puedan disfrutar del nuevo espectáculo del psico ballet de Maite León, Jetlag, que se representará el próximo día 27 de septiembre a partir de las 9 de la noche en el Teatro Isabel la Católica. Lo conocéis sobradamente por la importante labor que desarrolla y ni más ni menos por haber recibido la medalla de oro del Festival Internacional de Música y Danza con un trabajo sensacional, con calidad en todos los sentidos y con unos valores humanos realmente importantes. El barrio granadino de Cacería de Montijo celebró la procesión con la imagen de su patrona, Nuestra Señora de las Mercedes. En la puerta del templo parroquial tuvo lugar la Eucaristía contando con la participación de numerosos vecinos y presidida por el párroco Pedro Andrés. Se organizó a continuación la procesión con fieles en las filas recorriendo las calles con el acompañamiento de la banda de música Nuestra Señora del Socorro de Tocón. Participó el presidente de la asociación vecinal, Clemente Arco, y el paso iba mandado por Sebastián Gámez. Lo que es la fiesta, este momento de caminar por medio del barrio con Nuestra Señora de las Mercedes, cada día, semanalmente, con la Eucaristía que tenemos, es un signo de esa vida. Otros servicios de Cáritas que tenemos... Conocemos ahora más información sobre el mundo del deporte y sobre la victoria del Granada. Fue titular y lo agradeció dando los tres puntos al Granada. John Córdoba cuajó un gran partido y su primer tanto en Liga hace que su equipo esté situado en puestos de Liga de Campeones a la espera de lo que ocurra en el Getafe Valencia. El delantero colombiano ya está perfectamente acoplado al engranaje caparrós. Sabíamos que mi llegada al Granada fue un poco tarde y eso ha causado a que me demore, pero bueno, gracias a Dios se ha presentado la oportunidad de jugar de mis dos primeros partidos y hacerlo de una manera buena. El conjunto rojiblanco se mantiene invicto tras cuatro partidos disputados y el próximo miércoles recibirá al colista Levante. Además, este domingo se disputaron las carreras con motivo de la fiesta de la salud, donde más de 700 personas participaron en esta jornada deportiva solidaria a beneficio del hospital en Guti de Camerún. Es una prueba que se le ha puesto mucho cariño junto al Colegio de Médicos, con todo el ámbito de la salud. Estamos hablando de un recorrido aquí en el centro del Zaidín en el que se ha transcurrido por toda la zona biosanitaria del futuro. Creo que la afluencia de gente, el espíritu, la solidaridad, tanta gente joven, tantos niños en familia, creo que eso es el espíritu que queríamos, todos juntos apostando por la salud. La victoria en la prueba de ocho kilómetros fue para Carmelo Dieguez, en categoría absoluta masculina, y Yasmín Carín se impuso la competición femenina. Se acerca el final de septiembre y con él el final del verano. Esta madrugada comienza el otoño y lo hace con temperaturas propias de esta época. Hoy las mínimas rondaban los 14 grados y las máximas no alcanzaban los 25, aunque es hora de coger la chaqueta no guarden la ropa de verano porque ya saben que en esta época está cerca el verano de San Miguel con su aumento de temperaturas antes de sumergirnos de lleno en el frío. Les mostramos la foto del tiempo que nos envía Rocío Salguero. Muchas gracias por participar en nuestro espacio. Si quieren que sus imágenes salgan en nuestro informativo nocturno solo tienen que enviarlas a la cuenta de Twitter Conocemos el pronóstico del tiempo para mañana martes 23 de septiembre. La borrasca se encuentra sobre la península Aparecerán nubes y fuertes aguaceros tormentosos en la mitad oriental También chubascos en la cordillera Cantábrica y sobre Baleares Continuarán a lo largo del día sobre todo en la mitad este Seguirá moviéndose hacia el este dejando fuertes lluvias en la mitad oriental y Baleares También tormentas en el oeste en áreas de montaña En Granada surgirán nubes bajas por la mañana en montaña tendencia a que se vayan abriendo claros progresivamente y queden los cielos despejados Las temperaturas matinales serán más bajas las máximas se mantendrán como el día anterior En lo que se refiere a la previsión del tiempo en Sierra Nevada el martes soplará viento fuerte del oeste ambiente fresco En España seguirán las lluvias pero con menos intensidad en el Mediterráneo a primeras horas En el resto habrá muchas nubes bajas y podrá llover pero de forma menos intensa sobre todo en el interior del Cantábrico y Galicia mínimas más bajas en general Continuarán las lluvias pero débiles en el Mediterráneo sobre todo en el litoral catalán cielos despejados por el centro y el suroeste temperaturas nocturnas sin demasiados cambios Y hasta aquí el tiempo de las noticias señores, gracias por estar otro día más con nosotros recuerden que volvemos mañana a las 2 y cuarto de la tarde para seguir informándoles Nos despedimos hoy con unas imágenes de la Orquesta Ciudad de Granada que ya ha inaugurado su nueva temporada musical con la llamada Fiesta de la Música Lo hacía este fin de semana en la Plaza de Toros de la Ciudad donde reunió a más de 10.000 ciudadanos La OCG ofreció un repertorio de zarzuela dirigido por el británico Mitchell Thomas uno de los más destacados artistas de su generación Les dejamos esas imágenes para que disfruten de su música descansen y sean felices y 3000 ciudadanos Música Música CC por Antarctica Films Argentina